Globidito llovido, ¿ah? Claro que sí, globo llovido, como dice el abogado, pero no, intentaron pegarle, y ahí la pelota, y la jugada se diluyó, sale Valdeón, con Hightower Delgado, va Delgado, avanza, levanta la cabeza, ¿con quién va a jugar? El recorte, el enganche, juega hacia el medio, la tiene Josué Mejía, avanza Mejía, el toque, pete Sinisterra, ay, 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 cómo le mostró la pelota, es un fantasista Sinisterra, me encanta el firulete. Y también hay que aplaudir cómo descuelga la pelota Coco Salinas, ¿ah?